Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa. La investigación por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse avanza. La policía haitiana anunció que el magnicidio perpetrado el 7 de julio fue planeado desde la vecina República Dominicana. Según las autoridades, en una foto se puede ver a dos de los sospechosos detenidos junto al ex senador Joel John Joseph, sobre quien también pesa una orden de captura, participando en una reunión en la que estaban planeando el asesinato del presidente Moïse en un hotel de Santo Domingo. Y que en la imagen aparecen los autores intelectuales, un grupo de reclutamiento técnico y un grupo de recaudación de fondos. Algunas de las personas en la foto ya fueron detenidas como el Dr. Cristian Emanuel Zanon y James Solange. Este último había coordinado con la firma de seguridad venezolana CTU con sede en Miami. También aparecen en la foto el titular de esa firma, Antonio Emanuel Intriago Valera, quien entró varias veces a Haití, y el jefe de la empresa Worldwide Capital Lending Group, Walter Veintemilla. Además, la policía informó de la detención del jefe de guardaespaldas, Dimitri Herrard, y otros tres oficiales. Otros 24 agentes son investigados. Los atacantes lograron asesinar al jefe de Estado haitiano de 53 años con una docena de balas, mientras sus guardaespaldas resultaron ilesos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que por ahora no está en la agenda el envío de tropas a Haití. Y un fotógrafo de la France Press vio a miembros del FBI, que presta apoyo técnico a la investigación saliendo de la residencia de Moïse con una computadora. Entre los arrestados hay 18 colombianos y tres haitianos, dos de ellos también con nacionalidad estadounidense, y otros tres colombianos murieron. La policía del país sudamericano dijo que los mercenarios colombianos detenidos en Haití afirman haber sido contratados para capturar a Moïse y entregarlos a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y las autoridades de Colombia no descartan que hayan sido engañados. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber, informa.